¿Te están pagando Flavio o qué? Flavio está ya molesto con la vida 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 Gracias. 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 La colombiana si va con nosotros aquí o yo... No. No va allá. Ok. Pero es que no tengo como hablar. No sé cómo. No tengo teléfono en inglés. No voy a llamar. Pasamos por donde está yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.